Yo lo bendigo hermanos, agradecemos al Señor la bendición de poder tener la posibilidad de adorarlo y expresar lo que Él significa para nosotros, la determinación de nuestro corazón y la súplica de aquello que entendemos que necesitamos. Yo lo bendigo a todos nuestros hermanos presentes y a través de la transmisión con gran expectativa en nuestro corazón vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 estamos continuando con nuestro tema, tome el librito y cómelo y queremos con mucha seriedad, mucha sinceridad, de verdad comer el libro, de verdad ponerle mucho interés a lo que contiene el libro, saborearlo realmente, de poder sentarnos en la mesa del Señor y poder decir que es hermoso el alimento que Él provee, no como Israel que comía del maná pero no lo disfrutaba porque no mezcló fe, certeza, confianza de que eso es verdad aunque todas las demás cosas digan diferente, pero que Dios haya eso en nuestro corazón. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 Estábamos enfatizando en este jinete que cabalga este caballo blanco y luego vamos a ver cómo logra cabalgar porque hay dos cosas importantes que luego a eso se añade lo demás y es el jinete y es el caballo blanco Entonces, vemos este jinete y aquí en Tesalonicenses, porque esta es la misma escritura que el profeta toma en el primer sello dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos ¿De qué reunión está hablando? Del rapto No, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios vamos ahora Señor Jesús, gracias por este día por ayudar a cada hermano por ayudar a cada creyente en su jornada hasta aquí pero que cada uno Señor podamos aquietarnos en la presencia de tu palabra y que nuestra fe sea madurada de tal manera Señor que podamos ser tan llenos de que el Señor del anhelo de avanzar Señor hacia ese destino final Señor que es una redención total ese derrapto que podamos Señor estar tan vivificados por tu palabra que no haya Señor nada de conformismo nada de negativismo por aquietarnos hasta donde hemos avanzado porque entendemos Señor que aún la jornada continúa pero que podamos tener la visión clara por tu palabra el entendimiento Señor de que no hay tiempo para detenerse y que salgamos llenos de anhelo de deseo de avanzar Señor en nuestra caminata contigo como lo hizo Enoch hasta ese día del rapto en el nombre de Jesucristo con esa suplica Señor vamos a tomar nuestro tiempo con mucha expectativa del efecto Señor que tu palabra puede producir tomamos nuestro tiempo Señor en las escrituras que puedas ayudarnos Señor y guiarnos en ellas en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga Aleluya entonces queremos considerar seriamente el decreto divino de tomar el libro tomar su palabra el libro ya abierto tomar la palabra de Dios que Él ha revelado tomar el mensaje que Él ha enviado y tener el entendimiento de la Biblia que estaba sellado pero Dios nos insta a ello en Apocalipsis 10 que en realidad esas son las acciones bajo el séptimo sello y queremos no ser negligentes y faltos de la actitud correcta a esa declaración de Dios sino tener interés de realmente tomar y comer ese libro eso es examinar minuciosamente cada verdad que contiene porque revela si la todas las posibilidades que el enemigo tendría de derrotarnos pero si comemos el libro cuál es el logro final observe por qué por qué comer el libro cuál es el objetivo y cuál es la bendición puede leer Apocalipsis capítulo 10 Apocalipsis capítulo 10 dice el versículo 9 fui al ángel diciendo que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel escuche dice y Juan ese tipo de verdadero creyente tomé el librito no basta solo tomarlo pero dice de la mano del ángel y lo comí observe el efecto era dulce en mi boca como la miel definitivamente verdades gloriosas que usted va a captar por la palabra de Dios pero cuando lo ve comido amargo a mi vientre por qué porque son verdades que salen a luz que revelan una situación que no va a ser agradable a muchos si no les interesa la revelación de la palabra de Dios si si causó tanta molestia la verdad de Lutero se da cuenta no para el verdadero creyente sino para aquellos que no estaban dispuestos a salir del error para aquellos que no estaban dispuestos a salir del error la posición en la que estaban por más que la palabra de Dios les mostraba errados definitivamente no les gustó pero para el creyente pues amó esas verdades pero fue difícil porque hubo una presión no solo no les gustó sino actuaron en contra lo mismo aquí será lo mismo como en el bautismo cuando usted conoció el bautismo que no era el nombre Padre y Espíritu Santo se da cuenta era el nombre de Jesucristo oh hermano que difícil por qué pues primero aceptar que tantos años que pudo uno haber estado apoyando una religión y luego volver a cero despojarse y definitivamente si el predicador no está dispuesto a reconocer ello voy a tener problemas con él a él no le va a gustar no va a decir si que bien gloria al Señor a ver que pase el hermano a decirnos mire que verdad encontró y se va a bautizar en el nombre de Jesucristo y tantos años que hemos estado engañados pero él lo va a hacer y nosotros nos quedamos aquí no si no va a hacer eso es más lo va a atacar y cada uno que paseó por el bautismo nos damos cuenta que el efecto que produjo y el bautismo y que Dios no es una trinidad si y que la mujer no debe predicar son verdades que no estaban en escena son verdades que habían sido reveladas pero no estaban en escena cuando se pusieron en escena causó mucha molestia si ahora eso que era eran verdades que deberían ser restauradas cuánto más verdades que nunca han estado en escena porque esas verdades del bautismo y todo ello ya estuvieron en escena fueron sacadas fuera de escena a través de las edades de la iglesia el diablo tuvo sus logros y sacó ciertas verdades cuando Dios las volvió en escena se da cuenta el problema que causó la molestia que causó por eso rechazaron al mensajero porque las verdades que él trajo a escena como que Dios no tiene nada que ver con la denominación si no pues eso definitivamente derribaba toda la obra humana todo el que había colaborado arduamente para fortalecer supuestamente la obra de Dios era como desconsiderar tanto esfuerzo y trabajo de años no era tan fácil y definitivamente por eso fue rechazado porque si solamente hubiese predicado y apoyado las cosas que ya tenían lo aceptaron el problema es cuando empezó a sacar verdades que no estaban en escena pero que ya estuvieron en escena en el principio en la iglesia del principio con estos dos mil años de iglesia se perdió eso pero Dios restauró esas verdades cuando esas verdades fueron restauradas entonces pues definitivamente fue amargo para que tomaron ello para los que lo creyeron fue un poco amargo porque muchas veces problemas con su iglesia que tal vez eran amigos del pastor a muchos eran familias a veces problemas con papá que no quería aceptar o mamá o amigos o con el mismo hogar o sea no fue fácil amargo un poco pero se da cuenta cuando se arriesgó no le fue mal si amarga pero no es para mal no es para mal ahora bajo la misma regla debemos ir a estas verdades porque estas verdades que salen a luz van a causar más molestia que lo que era bautismo que lo que era pues que Dios no es una trinidad todo eso era la palabra de Dios restaurada pero estas son verdades que nunca han estado en escena es un trabajo del diablo que minuciosamente ha trabajado tan sutilmente de tal manera que nadie lo descubra de que nadie se dé cuenta cuando de pronto ve salga a luz él no va a estar tan feliz ahora el mensaje ya lo sacó a luz pero por eso Natanás trabajó arduamente para que la gente guarde el mensaje que lo tengan y no lo lean no les interese comer el libro pero cuando el libro es comido definitivamente dulce que hermosas verdades porque nos damos cuenta está en la Biblia es completamente vindicado toda aquella verdad que salga de escena será completamente vindicado tanto en la Biblia como en el mensaje completamente 100% vindicado pero definitivamente son cosas que revelan a Satanás en su esfera máxima en su cúspide más alta en otras palabras es cuando por ejemplo alguien decide atacar la corrupción tal vez fácil a alguien por ahí que 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 corrompe tal vez con pequeñas monedas o con favores pero cuando de repente está arriba en el gobierno quien quiere atacar eso se da cuenta cuando son cuando la corrupción o la delincuencia tal vez avanzó a altas autoridades donde hay mucho poder donde tal vez por eso nadie se arriesga como que no tiene ninguna posibilidad de lograrlo es lo mismo cuando nosotros entendemos estas cosas vamos a ir a escrituras que van a atacar la obra más tremenda de Satanás lo máximo que él ha llegado si ah pues él se va a molestar pero tremendo Dios se va a alegrar ahora no podemos alegrar a los dos si Satanás quisiera que nos pongamos que nos comamos como le dijo el bien y el mal que compartamos no Dios dijo no comparto mi gloria con nadie entonces pues definitivamente si es amargo porque son cosas que saldrán y tal vez el diablo querrá que se queden ahí que en el culto después que termine el culto que ahí termine pero sabe que hay gente que lo va a tomar en su corazón hay gente que va a salir y lo va a seguir haciendo correr porque no es que Lutero solo predicó sino que salieron y lo que Lutero dijo se lo hicieron correr y eso fue el problema porque si solo Lutero lo hubiese dicho y ahí quedó en el culto no hubiese pasado nada el problema que salía la gente y en su casa y le hablaba a su vecino y otra vez tenían el culto allá con su amigo en el trabajo oh hermano eso pues molestó y así es que será lo mismo que creyentes se entenderán esto no se puede presentar solamente hablando creyentes se entenderán que esto se tiene que presentar bien vindicado en la Biblia y en el mensaje porque no es un ataque así simple al enemigo entonces si cuando nosotros vemos estas cosas dice yo fui y tomé el libro fue dulce pero cuando lo hubiera comido amargo mi vientre entonces después de esa amargura porque recuerden nosotros vimos que el reino de Dios siempre sufre violencia porque el que no le agrada el que no está dispuesto a salir del error no solo dice no lo acepto sino actúa opuesto actúa en contra le ataca a lo correcto porque los católicos no creo lo de Lutero ahí no, no, no atacaron porque se sintieron ofendidos se da cuenta pero Lutero no estaba sacando su revelación de su idea de su pensamiento decían un hombre malo que destruir la santa iglesia de Dios porque así pensaban si pero no es que Lutero quería destruir la iglesia de Dios Lutero quería realmente ayudarla como debe ser igual fue con Wesley los luteranos se enojaron bastante porque pensaban que ya están bien y ahora viene a decir no si ya salimos de Roma ahora viene a decir que tenemos que salir otra vez a otro no que y fue duro para Wesley igual para los pentecostales los primeros que empezaron allá en 1900 si en la séptima edad de la iglesia no fue fácil porque siempre cuando hay un cambio pues es difícil recuerde que cuando se trata de los ellos siempre era Dios soltando una verdad el mensajero lo captaba y una guerra empezaba entonces cuando cuando el mensajero Dios le entregó al mensajero y soltó la guerra empezó con él pero recuerden que el Espíritu clamó en él y dijo cabalgaré una vez más ese era el Espíritu Santo clamando en él mostrando que esa verdad que no lo valoraron predicó el profeta y la gente no salió con esas verdades terminó solamente con el profeta predicando esas cosas no tuvo efecto en la gente ni predicadores pero dijo así como cabalgó el Espíritu Santo revelando estas verdades en el mensajero dijo cabalgó nueve veces más solo que no será ya en un solo hombre sino que será en todo el pueblo que se prepara y anhela rapt aleluya y si es que aleluya bienvenido al libro dulce muy dulce en la boca pero también amargo en el vientre y si es que sigamos disfrutándolo ¿sabe por qué? porque ya tenemos la experiencia de que bien amargo para el bautismo pero se da cuenta que uno se atreve a comerlo se da cuenta que no es problema aunque parece que es terrible aunque parece que uno lo pierde todo no pierde todo ganamos en realidad por lo tanto por más que parezca amargo estas cosas siempre ganará el pueblo de Dios cuando toma la palabra de Dios entonces dice ve amargo pero ¿sabe? si logró comerlo logró vencer y tener el carácter suficiente para no ceder y quedarse con la palabra de Dios porque cuando es amargo es donde muchos ceden porque hay gente que entra solo a lo dulce mientras es dulce aleluya la palabra yo creo pero cuando viene lo amargo se da cuenta mucha gente cedió mucha gente se movió si hermano ¿qué importa? cuando de pronto no es que mi pastor dice mi iglesia o mi esposa mis hijos el trabajo y gente se acobarda pero si la gente pasa y no sea cobarda toma la palabra de Dios y no teme ¿qué es lo que pasará? entonces me dijo es necesario que profetices otra vez ¿qué es? Dios lo celebrará tanto a cada creyente que será una necesidad de ser oídos aleluya se cumplirá lo que dijo Daniel habrá gente que enseñará a la multitud tanta sabiduría con tanta luz hacia perpetua eternidad habrá sabios en el pueblo y eso entonces dará lugar al pacto de Dios porque este es mi pacto mi palabra en mi mente y en mi corazón la palabra de Dios en la mente y en el corazón del creyente entonces seré su Dios entonces ellos serán mi pueblo entonces serán libres completamente de cualquier pecado no liberación parcial total entonces que tremendo es necesario que profetices por eso cuando usted tome estas verdades Dios lo va a mover solamente prepárese para ser un instrumento de bendición para el pueblo de Dios para ser un instrumento glorioso en las manos del Señor y para que Dios lo mueva no es usted moviéndose Dios lo mueva pueblos tribus lenguas naciones si es que es glorioso y el plan de Dios es tan perfecto y Dios cuando escribió estas cosas porque ya vio que se iba a pasar en el somnisciente es inevitable esto de hecho que no lo van a tomar muchos porque no será tan fácil algunos se cobardarán algunos querrán llegar hasta lo dulce del libro nada más pero cuando es lo amargo querrán ceder pero habrá gente que lo tomará como Juan entonces dijo es necesario que profetices una vez más pueblos tribus se da cuenta es necesario que profetices otra vez nosotros nosotros no podríamos profetizar otra vez otra vez porque nunca hemos profetizado pero nos somos llamados a traer a escena una profecía que ya fue profetizada otra vez no es que nosotros vamos a profetizar porque ya hemos profetizado una vez y vamos a volver a profetizar otra profecía no sino que la profecía es por segunda vez cabalgando si el mensaje es por segunda vez cabalgando si porque le dice es necesario que profetices otra vez cual otra vez y cual fue la primera en el séptimo ángel en el mensajero por eso el énfasis es a la profecía que es necesario que esa profecía sea conocida ¿sabe por qué? porque esta profecía en la boca de los creyentes cuando llega a madurar se queda tanto el creyente en la palabra de Dios hasta que madura tanto en su fe entonces ese poder vivificador trae a escena dos cosas a que es justo más justo pero a los demás ¿se da cuenta? el mismo poder que empezó a elevar al arca empezó a hundir a los demás mientras redención total empieza a manifestarse juicio total también empieza a manifestarse se acaba la unión se acaba ve usted lo llano unos subiendo otros descendiendo y cada día más lejos unos terminando en rapto otros terminando en gran tribulación ¿si? entonces ¿cómo tomar lugar estas cosas? miremos a esta a este jinete cuando nosotros miramos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis cuando se abre el cordero abre el primer sello vemos en el versículo 2 dice mire un caballo blanco el caballo blanco y el que lo montaba esos son los dos puntos principales cuando se trata de mirar a Satanás estudiarlo y conocerlo si Dios nos quiere mostrar estas cosas es porque son necesarias porque su ataque porque su ataque es muy sutil de esa manera no podríamos comer el libro si quizás hasta lo dulce algunos podrían querer llegar pero si llegan el que llega a lo dulce también llegará a lo amargo entonces dice aquí el que lo montaba el jinete tenía un arco le fue dado una corona salió bendiciendo y para vencer muy bien nos damos cuenta que este jinete este jinete en realidad mostramos en los demás sermones que era un impostor de Cristo un personificador y como lo personificaría como lo lograría como sería un impostor para lograr él personificar a Cristo necesitaría un cuerpo para Dios manifestarse necesitaba un cuerpo pero él lo creó creó el cuerpo de Adán y Adán manifestó a Cristo pero también ve él puede tomar él es creador podía tomar Moisés y manifestarse podía tomar Isaías podía tomar Elías o podía crear un cuerpo en el vientre de María y manifestarse en su plenitud porque él es creador entonces la manifestación de Dios siempre es por la vía del hombre para Dios manifestarse siempre se manifestó usando al hombre y cuando él descendió a la tierra él era un hombre él se hizo hombre y se manifestó en forma de siervo y en esa condición se humilló a lo sumo se hizo obediente hasta muerte de cruz entonces cuando nosotros habíamos leído 2 de San Luis capítulo 2 dice que dice que en el tiempo de fin en la segunda venida se manifestaría el hombre de pecado recuerde a este a este primer sello se va a unir Satanás va a unir porque nosotros cuando empezamos vimos que era hibridez era unión falsa era una unión falsa lo que iba a traer a la muerte la obra final de Satanás porque nosotros mostramos que el cuarto cuarto sello es el cabalgar final de Satanás es lo mismo que es antes de la tribulación pero también será el mismo cabalgar en la gran tribulación yo le leí todo eso en los primeros sermones de esta serie si mostramos esas cosas entonces pero como es el junta este primer sello y en el primer sello en realidad es donde si usted mira y lee los siete sellos usted va a darse cuenta que en el primer sello el profeta colocó casi toda la Biblia si se abrió cantidad de escrituras porque si él logra vencer entonces salió venciendo en el primer sello y luego para vencer en los demás ya entonces mostrándonos aquí que esto es en su segunda venida entonces por eso es que leímos segunda de tesalonicenses capítulo 2 y nos dimos cuenta donde dice que la segunda venida del Señor la gente sería engañada sería engañada aquí cuál sería el engaño no es que la gente diría no el Señor no viene ese sería el engaño no si que no se muevan dice del modo de pensar el modo de pensar con respecto a su venida tiene que ser correcto porque todo el mundo va a querer que Jesús viene pero el modo de pensar de usted con respecto a la venida del Señor eso es donde estaría si el éxito y la desgracia si la bendición y la maldición era en el modo de pensar porque si nosotros si usted lee según de tesalonicenses capítulo 2 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover escucha que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar el modo de pensar pero con respecto a la venida en otras palabras el entendimiento de su venida cuando nosotros entendemos tenemos que entender los eventos que va a tomar lugar en su venida el efecto de su venida el proceso de su venida el entendimiento el pensamiento con respecto a ello tiene que ser correcto y dice luchen para que no se dejen mover su modo de pensar con respecto a la venida de Jesucristo porque si nuestro modo de pensar se da cuenta de su venida es cerrado terminamos nosotros dando la bienvenida a este hombre de pecado sin saberlo por eso leímos el edén de Satanás y mostramos si que Satanás sería adorado por millones si no lo sabrían porque porque el modo de pensar con respecto a la venida del Señor Jesucristo no se ha puesto interés que sea el correcto todo el mundo dice que el Señor viene pero no tiene interés en alinearse con el pensar correcto con respecto a ello porque hay dos cosas dos cosas que va a tomar lugar cuando se trata de la venida del Señor cuando se trata de ese tema si y voy a leerles aquí el mensaje yo había escuchado más ahora veo para mostrar que esto encaja exactamente con segunda de Salonicenses porque cuando a usted le pregunta usted cree que el Señor Jesucristo viene si pregúntele al Papa pregúntele al testigo pregúntele a cualquier religión si bueno salvo que no tenga que ver con el cristianismo pero los que tienen que ver con el cristianismo nadie niega su segunda venida pero Pablo dice el problema sería el modo de pensar o el entendimiento de su venida si entonces Satanás buscaría moverlos del modo del pensar correcto al pensar errado ese sería el plan y cada creyente en este día debe luchar para que su pensar con respecto a la venida del Señor no sea el errado porque ya tenemos la advertencia de la Biblia la eterna palabra de Dios la perfecta palabra de Dios si que nos declara Pablo ungido por el Espíritu Santo Dios tan rico en misericordia que Dios Pablo seguro oraba Señor ungeme con tu palabra tal vez voy a escribir esta carta allá los tesalonicenses tal vez estaba preso pero Señor ungeme con la inspiración de tu Espíritu Santo para escribirles verdades que les ayude para escribirles verdades que les haga mejor cristianos tal vez él oraba pero oraba tal vez nada más para la iglesia ahí si pero Dios rico en misericordia entendía que Pablo era el canal por la cual su palabra iba a venir por la cual podía traer su palabra entonces no solamente le respondió para que escriba verdades para la iglesia presente de Tesalónica pero el Espíritu Santo tomando a Pablo empezó a hablar de su segunda venida y empezó a revelar los efectos los eventos de su segunda venida si las realidades que iban a desenvolverse en su segunda venida del Señor Jesucristo como es que Dios rico en misericordia pudo hablar hablado solo para la gente de allá pero escribió una Biblia si para acá tal vez Pablo no entendía exactamente ve no entendía exactamente la escena en el tiempo del fin la obra de Dios en el tiempo del fin pero en su corazón él miraba eso siempre pensaba en ello porque él mismo decía los que habremos quedado como es que los temas de su segunda venida impactaban su corazón y cada vez que escribía y siempre le gustaba predicar eso pero no es porque era para la edad de allá Dios colocó esa unción y ese deseo ese enfoque y esa inspiración en Pablo porque usted y yo lo necesitábamos porque si no fuera por esta sola verdad por ejemplo que encaja todo el resto de la Biblia pensábamos lo único es creer que Jesús viene si pero aquí Pablo enseña el problema no es que no viene y el problema no es que la gente crea solamente que viene el problema es el modo de pensar con respecto a su venida si y ese si no es el modo de pensar correcto va a producir una actitud en la gente si y si es el modo del pensar correcto también va a producir otra actitud son dos actitudes y es aquí en el mensaje yo había escuchado más ahora veo el párrafo 193 no solamente ve usted es tratar de tener ay hermano nosotros somos en iglesia local queremos tener una doctrina de nuestra iglesia local que iglesia local ni nada hermanos la iglesia de Jesucristo es universal la iglesia de Jesucristo es la que necesita ve usted verdades para rapto no verdades para moverse solo en su localidad verdades que tienen que ver con el rapto entonces no vamos a entrar solamente ve a mirar cosas nada más que tenga que ver con nosotros con nuestra estadía en nuestra localidad o con nuestras familias o solamente nuestra relación de pastor iglesia no, no sino verdades para rapto verdades que Dios está interesado en la que nos ocupemos si entonces cuando miramos estas cosas podemos ver por la palabra de Dios esto y que tremendo lo que Pablo enseña aquí y aquí el profeta otra vez el profeta de la última edad capta estas cosas y enseña también párrafo 193 dice del mensaje yo había escuchado más ahora veo ahora no me interesa cuánto actúen las personas de estas denominaciones porque dice es un actuar religioso aleluya porque hay mucha gente que actúa ya no ya a veces hay gente cuando usted le está hablando ya no pueden con la escritura empiezan a hablar en lenguas si ellos empiezan supuestamente están grandemente ungidos otros empiezan a reprenderlo en lenguas para que usted ya no siga hablando y piensan que ellos son Dios y tienen a Dios y el otro es el demonio que está buscando cuando ya no tienen escritura y no pueden defender su doctrina o hay gente que bueno diga lo que diga yo sé que estoy en cofe yo sé que estoy correcto hay gente que se apoya en su propia prudencia por eso el profeta dice no importa cuánto actúen las personas en estas denominaciones y digan que ellos están esperando a Cristo porque todos en cuanto a que viene la gente no ataca que Jesús no viene que unos crean que ya otros crean que todavía es otra cosa pero nadie duda que Jesús no viene por eso Pablo dijo el problema no será que no viene el problema será que debe haber un pensar correcto y ustedes como iglesia deben mantenerse en el pensar correcto de su venida en otras palabras hoy sabemos que es el pensar correcto del séptimo sello porque el séptimo sello es el misterio de la venida de Jesucristo si y si nuestro pensar no es correcto de su venida no tenemos opción según la Biblia y ahora miremos según el mensaje cuando habla de su venida entonces no me interesa cuando estas denominaciones estas personas en estas denominaciones actúen y digan que están esperando a Cristo sus acciones demuestran que no lo están cual tipo de acciones cual tipo de acciones la gente dice que espera a Cristo pero hay acciones que demuestran que no lo están esperando que acciones sus acciones hablan más fuerte que sus palabras porque todo lo que piensan es hacer miembros denominacionales pero hay algunas personas aquí y otras allá unas aquí y otras allá no muchos no que están buscando la venida del Señor están vigilando solo a aquellos es a quienes el cerebrero y solo ellos entenderán dos tipos de gente en cuanto a la venida del Señor en cuanto al tema de la venida de Jesucristo dos tipos de actitud unos que solo lo esperan y como lo esperan nada más buscan dice mantener la reputación de su iglesia fortalecer su iglesia traer tal vez más miembros a su iglesia y presumir que están esperando el rapto entonces cuando el pensar no es correcto cuando el entendimiento no es correcto de su segunda venida va a producir solamente una actitud de esperar el rapto pero la actitud correcta el que tiene el entendimiento correcto de su venida dice estará buscando el rapto dos cosas uno solamente la espera si el Señor viene hay que esperar nada más que el venga pero el otro dice si el viene si es su promesa entonces ellos empiezan a buscar dice el rapto observe voy a leer una vez más la parte final hay unos aquí otros allá muy pocos que estarán que están buscando la venida del Señor están vigilando están buscando empiezan a vigilar si entonces solo a aquellos solo a aquellos es a quienes Él se revelará y solo ellos entenderán que tremenda declaración se da cuenta que hay dos dos manifestaciones dos revelaciones la manifestación ve usted de la apostasía la manifestación del hombre de pecado pero también la manifestación del Mesías de su segunda venida la revelación de su segunda venida entonces dice la gente que tiene el entendimiento correcto no estará esperando la venida del Señor la están buscando ahora es un gran tema si ese es un gran tema le están buscando entonces empiezan a vigilar por los recursos dados por Dios para este día entonces dice ahora la tremenda sentencia es solo ellos solo a aquellos que buscan no a los que le esperan solamente si se da cuenta que que la Biblia muestra porque porque nosotros podemos confundir no porque dice Ana esperaba Simeón esperaba pero ellos no esperaban como hoy la gente espera ellos ellos esperan pero Simeón vigilaba cuando va a ser y Simeón sabía antes que yo muere el Mesías va a estar aquí se da cuenta él sabía dice y por la palabra de Dios le había sido le había sido revelado que era tiempo de que el Mesías venga y por su comunión con Dios Dios le reveló que él no iba a morir y el Mesías él iba a conocerlo por eso cuando el Espíritu Santo lo movió tomó al niño dijo ahora sí Señor despide tu siervo en paz se da cuenta quienes lo vio los que lo esperaron pero esos que lo esperaron correctamente esos que lo esperaron correctamente se elevaron a buscar en la palabra de Dios a indagar como nosotros como nosotros como ellos como lo esperan permíteme leer en el mensaje en la carta de Pablo a Pedro para que usted vea la actitud de los verdaderos que lo esperaron vamos a mirar la carta de Pablo perdón de Pedro capítulo 1 de primera de Pedro esta es la actitud correcta por eso somos como el libro de que se trata no es se da cuenta que la caída vino por la comida pero era ve usted comer el entendimiento errado comer la doctrina errada comerla por eso que Jesús dijo el que tendrá vida aterriz aquel que le come a él aquel que come su carne y come su sangre esa es su palabra pero bajo la guianza del Espíritu Santo lo cual es el mundo de la revelación entonces dice aquí versículo 8 de primera de Pedro 1 a quien hablando de Cristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ese es el objetivo dice pero entonces los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros los profetas que profetizaron de esta gracia de la salvación de nuestras almas inquirieron observe y diligentemente indagaron indagaron esa era la actitud en la que cada profeta pese a que no era para su día pese a que no era la hora en la que la revelación se abra dice cuando ellos tomaban la palabra de Dios no la tomaban solo por leer entendían es profecía la escritura toda la Biblia es profecía y ellos empezaban a indagar que profecías hay y cuando se cumpliría y como o que profecía tal vez está cumpliendo en el día que ellos vivían es la manera correcta de tomar la escritura cada profeta de Dios porque nosotros alardeamos somos águilas águilas es el mundo de profetas si somos la generación de bajo el séptimo ángel y el que se queda con mensaje de profeta es un pequeño profeta si pues entonces donde están nuestras acciones porque las acciones hablan más fuerte que las palabras entonces dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación cuando empezaron a profetizar un día una virgen concebirá un día como cordero sería llevado todas esas profecías que hablaban de la esperanza de liberación total de redención total y no y eso era cuando el Mesías iba a venir pero la redención total se lleva a cabo cuando viene la revelación de los siete sellos entonces cada profeta aún no siendo escuche la revelación para ellos como Daniel y dice el Espíritu Santo tomando a Pedro cada profeta que tomó la escritura empezó a indagar empezó a mirar cómo se lograría que el hombre salga fuera de pecado que el hombre salga fuera del poder de Satanás que el hombre salga fuera del tiempo que el hombre entre la eternidad que el hombre tenga liberación total no solo en su cuerpo pero en su alma dice de esa gracia profetizar cada profeta indagó inquirieron diligentemente acerca de esta salvación escudriñando dice escudriñaban que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos ese es el punto si porque tomaban la palabra Dios con sumo interés era por causa del Espíritu que estaba en ellos y era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les decía entender la Biblia no solamente es para leerlo es para investigar qué tiempo estamos viviendo es para investigar la profecía que contiene dónde se cumpliría qué persona sería aquella con la que se cumpliría esas escrituras y dice aquellos que buscan el rapto esta es la forma de buscar si va a tomar lugar el rapto en este día miramos toda la profecía del rapto entonces cómo debería estar yo cuál debería ser mi lenguaje para el rapto cuál debería ser mi pensar para el rapto cuál debería ser mi adoración para el rapto mi canto para el rapto cuál debería ser mi actitud mi compañerismo para el rapto empezaré a indagar no como lo siento no como las circunstancias lo proveen indagaría por la palabra de Dios y pagaría el precio para ello si recuerda esas cosas por eso estamos viendo las dos cosas si este jinete y su caballo cuando Satanás cabalga es cuando la gente entra al mundo de la gente que no tiene el pensar correcto el entendimiento correcto con respecto al rapto con respecto a la venida de Jesucristo pero la actitud correcta con la que cada creyente debe estar si nosotros alardeamos estoy lleno del Espíritu Santo y tengo el Espíritu de Cristo porque algunos dicen hermanos tienes el Espíritu de Cristo y eres predestinado si no fueras predestinado porque vienes a la iglesia si no fueras predestinado quien te trajo aquí hermanos como vamos a avanzar predestinación y un destino eterno en solamente tener la actitud de moverse a una iglesia pero el destino eterno y la salvación del alma de la gente si está asegurado cuando entre en ellos la actitud que estaba ya actuando el Espíritu de Cristo en el mundo de Moisés en el mundo de Isaías de Jeremías de Elías de amor de Oseas entonces ellos no solamente recibían la profecía no si van a investigar cada profeta y a eso Dios les añadía cuando Jeremías estudiaba cuando Daniel estudiaba el mundo de Jeremías las profecías las 70 semanas entonces Dios le dio a él el libro de Daniel por tanto mirar se da cuenta Dios le dio a él también y así con cada profeta yo no venía a uno desinteresado por allá que no le importaba nada a la Biblia ahora ven aquí te voy a hacer profeta no era así la Biblia dice que primeramente el Espíritu de Cristo trataba con ellos y cuando el Espíritu de Cristo entraba a ellos ellos tomaban la escritura para examinar diligentemente de esa salvación de que se trata como se logrará y escudriñaban que persona como sería eso en quien se cumpliría que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos si se da cuenta esa es la actitud esa es la actitud con la que debemos tomar la palabra Dios el Espíritu de Cristo en obra diferente por eso no venimos solamente oh nos reunimos y ya se llevó a cabo un servicio no venimos a aprovechar que la fe se junta la expectativa se junta para mirar en la verdad de Dios en la en el mismo enfoque en el mismo canal divino en la que Dios movió ya a sus profetas porque hoy somos llamados ve usted a reproducir todo aquello aquella realidad gloriosa de los tipos y más que eso porque esta redención total es el fin de la caída si ve usted la restauración de todas las cosas entonces dice a estos el versículo 12 que investigaron así a estos se les reveló y no para sí mismos se les reveló ciertas cosas se les reveló la palabra de Dios la inspiración vino pero no era para ellos ellos sabían que no era su tiempo ellos sabían que no era para ellos se les reveló no para sí mismos sino para nosotros y administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles dice Dios a ellos que clamaban Señor quiero entender tu plan quiero ver a mi pueblo salvo quiero ver a mi familia salva no quiero verlos perecer y tú has prometido redención yo quiero vida eterna yo quiero que me reveles tu palabra y Dios les revelaba pero dice Pedro toda la revelación no era para ellos porque ellos vivieron en el tiempo de los tipos bajo el sustituto de la realidad no era para ellos pero se les confió se les confió el libro de Isaías el libro de Daniel el libro de Jeremías el libro de Oseas no era para ellos es para aquellos que lograrán y les interesará la salvación de su alma para aquellos que alcanzan el fin de los siglos esa es la actitud que debemos vigilar por eso hay dos actitudes unos que esperarán el rapto y no tendrán esta actitud no lo buscarán ¿cómo buscar el rapto? diligentemente investigando ¿cómo va a tomar lugar? ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿qué cosas deben desenvolverse? ¿qué tipo de predicadores será predicadores de rapto? ¿sí? ¿qué tipo de músicos para rapto? ¿qué tipo de cantantes para rapto? ¿qué tipo de hogar es para rapto? tenemos que vigilar esas cosas si vamos en un rapto esta es la actitud correcta no se olvide vaya ya a primera de Pedro y muestra y revela el Espíritu de Cristo dice eso hacía no porque ellos eran súper interesados y científicos espirituales sino por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos ¿cuánto más hoy si tenemos el Espíritu de Cristo? y que ahora no es para no estamos ministrando para otros para nosotros nosotros que hemos quedado en el fin nosotros que hemos que hemos recibido el mensaje del séptimo ángel y ya no habrá más mensajes ya no habrá más mensajeros oh hermano cuánto más a ellos les interesaba tanto lo que no era para ellos solo por administrarlo y son todas tan gloriosas que ángeles el cielo entero anhela mirar y Dios no les concedió a ellos ¿se da cuenta? por eso que es una de las terribles actitudes y desgracias en la que la gente entra ve usted que no esté buscando del rapto dos cosas entonces dice ¿cuál es la sentencia? a los que no la buscan a los que solo esperan nunca el Señor se les revelará entonces ellos tienen revelación solo de su iglesia solo de su pastor pero no de la palabra de Dios pero dice aquellos que lo buscan solo a ellos Dios se revelará escuche esto y solo ellos entenderán ¿acaso no es Daniel 2 eso? entendidos entenderán ¿y qué hace el entendido? busca salir de la ignorancia del rapto busca salir de la ignorancia del plan de Dios en el tiempo del fin entra ¿cómo? observe 1 Pedro 1.10 debemos grabarlo en nuestro corazón inquirir diligentemente dice inquirieron y diligentemente indagaron se inquirieron emprendieron acciones en los cuales les interesaba conocer el tema entonces empezaron a indagar minuciosamente estas cosas acerca de esta salvación escudriñando ¿qué persona? ¿cómo se cumpliría esto? ¿cómo sería el Mesías? ¿cuándo vendría? ¿sí? ¿cómo vendría el Mesías? oh hermanos escudriñando ¿qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo las glorias que vendrían tras ellas ¿se dan cuenta? por eso nosotros a veces encontramos predicadores que más interesados están inquiriendo diligentemente investigando lo que pasa con Roma investigando diligentemente lo que pasa con Rusia lo que pasa con la perversión la inmoralidad las leyes sodomitas ¿qué pasa con todo ello? son maestros y en eso les interesa y para mostrar el avance de Satanás la gloria que el diablo de usted opera en su edén hermanos pero lo que nos va a traer a nosotros la salvación de nuestras almas es lograr quitar todo lo que estorbe a que el Mesías y el autor de nuestra salvación el autor de nuestra liberación total pueda manifestar su gloria pero Dios viene y nos revela y nos muestra que la espera de Satanás no está afuera en el mundo no está en el mundo ni religioso está trabajando arduamente minuciosamente en una esfera muy elevada muy alta que produce produce una actitud de solo esperar el rapto hermanos ¿qué es el rapto? si, si, si yo espero gloria al Señor de repente de repente es la última reunión y nos vamos en la otra en el rapto si pero no hay interés de que se requiere para eso que condición en mi pensamiento en mi actuar no, no por eso dice dos cosas no hay revelación para ellos de Jesucristo menos entendimiento no hay ni entendimiento ni revelación si no entienden la palabra de Dios muchas cosas pueden entender pero no la palabra de Dios entonces son cosas que anhelan ver ángeles entonces dice Pedro aquí en el versículo 13 por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento los lomos o las fibras los lomos tienen que ver con los ceñiros ponerse fuerte no ponerse fuerte muy poderoso en cuanto a vuestro entendimiento porque vuestro modo de pensar ahí donde Satanás golpeará buscará quebrar nuestro modo de pensar entonces se fuerte ahí donde el diablo va a golpear ahí hazte fuerte seca músculos en tu entendimiento que sea tan poderoso que cuando el diablo golpee para mover el entendimiento Pablo dijo que fácilmente no sea movido que nos dio dio un soplo como una caña que viene el viento no más ya lo estamos viendo para allá y para acá no que sea tan ceñido los lomos de vuestro entendimiento como una roca incomovible que puede venir todo tipo pero usted ya sabe la verdad porque la puede vindicar por la Biblia y por el mensaje pero eso no será para ociosos hay que trabajar por ello hay que trabajar porque comer es el pan el pan del cielo el maná del cielo pero con el sudor si eso no es el pan natural solamente para eso hasta el mundo sabe que hay que trabajar para comer el pan natural pero hay gente que todavía en el mensaje mismo no se entiende que para comer el pan celestial hay que trabajar si hermano Dios nos dio todo por gracia si pero hay que trabajar por ello no les dio por gracia Canaán pero peleen por ello porque no lo valoraríamos aleluya entonces dice señores los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios ser entendidos y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado entonces dice como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia entonces dice si sois hijos obedientes empiece a trabajar con el mundo de sus deseos no se quede con los que antes teníamos cuando no conocíamos cuando ignorábamos no sino como aquel que yo muy santo también vosotros ser santos en todo vuestra conversación decía la versión antigua aquí dice vuestra peregrina vuestro modo de vivir ¿no? muy bien entonces bueno voy a leerle aquí el mensaje expectativa la actitud con la que uno debe entrar a la palabra de Dios actitud con la que uno debe moverse exactamente ¿no? como Pedro lo dice pues el profeta nos aconseja así también es el párrafo 40 dice del mensaje expectativa del 5 de abril del 50 de mil 950 mensaje expectativa párrafo 40 dice así que lo que la iglesia necesita lo que la iglesia necesita hoy es una enseñanza chapada a la antigua del evangelio eso es correcto para saber escuche para saber en donde ellos están si para saber donde ellos están no me refiero simplemente a una enseñanza educada me refiero a una enseñanza espiritual algunas personas hablan de Dios y no conocen nada de él no si el Señor al Eloy el rapto pero usted sabe dice no conoce nada de él vean dice ustedes deben ir a fondo ustedes deben ir a fondo y lidiar con el verdadero espíritu en sí para saber de lo que ustedes están hablando si debemos ir tan a fondo para averiguar lidiar tanto con el Espíritu Santo para poder acceder a la palabra de Dios para saber aquello de lo que estamos hablando si no solamente hablaríamos ciertas cosas y no lo podríamos probar y es triste la condición en la que el cristianismo ha caído casi cero interés en la escritura cero interés en las verdades que Dios ha enviado la gente dice tengo el mensaje porque se bautizaron en el nombre de Jesucristo pero eso no es el mensaje porque el mensaje es Apocalipsis 17 el misterio de Dios y el bautismo del nombre de Jesucristo es la obra de restauración es la restauración de verdades de verdades que habían sido perdidas entonces el bautizarse en el nombre de Jesucristo todavía aún no es el mensaje es el camino hacia el mensaje pero la gente piensa yo tengo el mensaje porque me bautizé en el nombre de Jesucristo porque sé que Elías es Malaquías 4 5 porque tal vez no creo mujeres predicadoras porque no me corto el cabello dice la mujer y el hombre tal vez si y todos esos detalles de que Dios es uno pero aún eso no es el mensaje son las verdades que tuvieron que ser restauradas pero el mensaje es el misterio de Dios es la revelación de los siete sellos si entonces como nosotros entenderíamos estas cosas cuando cuando preguntamos cuál es el primer sello si y nosotros podemos ver que en la primera edad hubo nicolaísmo y la gente habla ah si este nicolaísmo pero no entiende si le dijera muéstrame en la Biblia y en el mensaje conforme al mensaje lo que es nicolaísmo nosotros damos cuenta que estamos examinando cuando vemos cabalgar este jinete ese es nicolaísmo el jinete en su caballo blanco estamos mostrando ve usted que él es un personificador de Cristo uno que va a buscar presentarse como Cristo entonces dice el profeta debemos saber de lo que estamos hablando si nosotros nos pregunta la verdad profunda de cada sello en la forma en la que el profeta ve usted abrió tendríamos tal vez poco pocos recursos para responder eso pero entonces recuerde debemos interesarnos como dijo Pedro y diligentemente investigar estas verdades el mundo hace tantas cosas y se entretienen a ellos hermanos pero si el tiempo viene como dijo el profeta y nosotros creemos el rapto creemos en la venida del Señor Jesucristo la actitud no es solo esperarlo esperar que suceda como el calvinismo lo que ha de ser será y se sientan dice el profeta en la silla de predestinación si todo está predestinado que Dios lo haga todo no cuando ambos extremos están errados creemos que todo ya está escrito en la palabra de Dios ya está profetizado y va a tomar lugar si pero si es que nos interesa le vamos a mostrar a Dios con hechos por eso cada profeta estaba predestinado que iba a venir pero cuando cuando Dios le va a confiar su palabra Pedro dice que ellos diligentemente estaban en la palabra de Dios queriendo entender no estaba Daniel antes de que escriba nada Daniel estaba ahí deseando saber deseando conocer entonces dijo he venido a darte entendimiento y empezó a revelarle el misterio de Dios porque era gente que primero primero en cada uno de los que Dios trata primero se activa el interés por la palabra de Dios es lo primero cuando Dios empieza a tratar con la gente lo primero que viene el Espíritu Santo trayendo una atmósfera en su corazón de interés a la palabra de Dios empezar a querer leer la Biblia a querer leer los mensajes cuando la persona se vuelve hambriento por la palabra de Dios recién empieza el trato de Dios con él después que nos hayamos bautizado muchos pero persuasión ni les interesó saber la realidad y el propósito correcto del bautismo en el nombre de Jesucristo se da cuenta y por persuasión muchos se bautizaron por persuasión tal vez aceptaron el mensaje y eso no es Dios tratando aún con uno porque usted puede mirar en Génesis lo primero que se movió en el caos fue el Espíritu de Dios se movía sobre el caos luego vino la palabra de Dios entonces cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros igual cuando cuando una mujer va a dar a luz lo primero que se mueve Dios el Espíritu Santo porque está esperando ese cuerpo para colocar el alma y eso se crea una atmósfera de ternura una atmósfera ve usted de una delicadeza de la mujer se vuelve tan sentimental y todo por el estilo es la presencia de Dios que crea eso lo mismo es cuando Dios viene a nosotros como creyentes viene a nuestro a nuestro mundo a nuestro alrededor creen nosotros una actitud de ternura y de respeto y de amor a la palabra de Dios para otros significará nada para otros podrán decir esto es letra no tal vez que pasaría si una mujer va a dar a luz y tal vez un pequeño niño que lindo viene otro ese niño no vale para nada no merece ni vivir usted cree que la mamá va a decir amén a eso es un niño es una vida y tiene que ver con ella si cuanto más la palabra de Dios cuando alguien viene y dice para ti será letra para ti será cualquier cosa pero cuando el Espíritu Santo trata con alguien la gente se vuelve tierna y delicada la palabra de Dios puede mirar a Josías cuando le leían el libro como lloraba como arrancaba su ropa como se arrancaba el cabello Dios mío mire esa escritura vuelve a leer esa esa hemos fallado esa hemos fallado Dios perdónanos y lloraba vuelve a leer esa escritura también ahí hemos fallado y empezaba a llorar yo vine y le dije por cuanto te me llaste en mi presencia has llorado ante mí y solo fue ante la palabra de Dios se da cuenta entonces dos tipos de actitudes uno si yo sé que él viene si pero pero si es un verdadero creyente si está libre ve usted del mundo de la apostasía él estará buscando el rapto porque que tal si viene y no me haya listo de hecho que él viene pero debe interesarnos si viene viene por mí en la condición en la que estoy no es que todo está predestinado se da cuenta cuando Dotaño hace ese tipo de enfoque ese peso descansa tranquilo no hagas nada eso fue lo primero que tomó lugar entonces dice pero habrá unos que estarán buscándolo dos tipos de actitudes entonces cuando nosotros miramos allá en Tesalonicenses en segundo Tesalonicenses capítulo 2 veíamos la advertencia de Pablo y decía en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de la venida del Señor se acerca en cuanto en cuanto a la venida del Señor no os conturbéis no os dejéis mover no os pongáis perturbados ya sea que alguien escriba una carta o alguien tome y predique o de una profecía o tome la escritura y trate de decir que es la doctrina apostólica su enseñanza porque hay muchos que dicen ve cierto creemos que la venida del Señor está cerca pero lo espera y ellos lo esperan en el mundo de la denominación si otros en el mundo ve usted de una unión falsa y un falso compañerismo otros en el mundo de la tibieza hermanos si conocieran la escritura estuviéramos y creemos que el bien estuviéramos despojándonos de toda esa basura entonces pero Pablo dice no os conturbéis no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a la venida porque que es lo que buscará mover el pensar correcto el versículo 3 nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá si venga la apostasía la apostasía si la apostasía pero que trae la apostasía viene y que trae trae la manifestación del hombre de pecado trae la manifestación del hombre de pecado si y cuando el hombre de pecado viene y se manifiesta buscará mover el pensar correcto con respecto a la venida del Señor y la gente no tendrá el pensar esperará la venida del Señor entonces la gente no lo estará buscando cuando usted se acerca a gente que la espera ellos no sabrán nada de la escritura si no sabrán nada del tema que están hablando el profeta por eso por eso el profeta dice decía aquí en el mensaje que leí expectativa por eso dice necesitamos una enseñanza verdadera una chapada a la antigua una enseñanza del Espíritu Santo no una enseñanza de hombres educados de las cosas de esta tierra de las cosas de este mundo lo que necesitamos dice una enseñanza espiritual porque algunas personas porque necesitamos dice porque algunas personas hablan de Dios y no conocen nada de él se da cuenta mucha gente habla de Dios y no conoce nada de él es como vino hermano del mensaje gloria Señor hermano yo estoy predicando y siempre ve cada vez que yo hablo que yo predico y mucha gente se acerca entonces yo dice siempre el Señor el Espíritu Santo me jala dice a hablarle de mis experiencias cuántas cosas ha pasado y bueno yo pasé por esto yo cometí tantos errores y el Señor me sacó de este mundo que estaba aquí y del otro que estaba allá y del otro que estaba allá y del otro que estaba allá y la gente se conmueve usted que dice hermano como le ve esa forma de obra del Espíritu Santo le digo me puede mostrar en la Biblia que el Espíritu Santo hace eso que el Espíritu Santo para evangelizar para convertir la gente a Cristo apela a las experiencias horribles y sucias y asquerosas que ha vivido que hermano si yo siento el fuego siento el fuego de Dios yo pregunto ¿tú crees el mensaje? sí sí, sí yo creo ¿lo has leído? bueno alguno dice estoy leyendo mira lo que el profeta dice como es el Espíritu Santo lo primero que el Espíritu Santo hará jamás te hará apelar a tus experiencias el Espíritu Santo siempre presentará la palabra de Dios entonces pero ¿por qué siempre me jala y me hace sentir las experiencias? porque no es Dios no hermano ¿cómo no va a ser Dios si me hace hablar de Dios? el profeta dice esta es la desgracia gente que habla de Dios pero ni sabe nada de Él ¿qué es lo que falta? enseñanza ¿sí? falta una lluvia de enseñanza una lluvia de entendimiento de aquello que es lo que están hablando hermano gloria a Dios siete sellos párese ahí es porque no hay pero deje que aparezca un verdadero creyente espera, espera tocaste el tema de los siete sellos ¿puedes un poquito profundizarme ahí? si no es que los siete sellos traen fe de rapto párate ahí ¿cómo traen fe de rapto? pero nosotros dejamos que gorra trae fe de rapto trae fe perfecta trae un ejército invencible espérate muy bien has hablado tres cosas trae fe de rapto ¿cómo? ¿sí? trae un ejército invencible a ver, a ver muéstrame en la Biblia ¿cómo va a ser? ¿sí? ¿sí? trae fe perfecta espere, espere ahí también entonces usted va a darse cuenta que la gente no sabe de lo que está hablando nada más leo cosas superficiales cosas generales pero no tiene ningún interés de conocer el tema ¿sí? uh, yo soy mecánico conozco conozco todo de los carros ¿sí? a ver, háblame un poquito de la mecánica el carro tiene llanta algunos tienen cuatro otros tienen seis bueno, otros tienen más ¿ve? y tiene puertas eso no es el mecánico ¿se da cuenta? a ver, háblame un poquito de distribuidor háblame de eso distribuidor ¿qué distribuidor? ni va a saber que existe eso entonces ese es el problema Pedro dice debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento en otras palabras debemos hacernos muy fuertes en nuestro entendimiento con respecto a las promesas que liberarán nuestra alma debemos detestar la ignorancia porque la Biblia no lo apoya lo condena ¿sí? ¿acaso no dijo Jesús escudrillar las escrituras? los mandó a estudiar en San Juan 8 dijo si no permaneceréis sin mi palabra no seréis libres pero si permaneceréis sin mi palabra seréis mis discípulos una bendición que serán sus discípulos es más siendo discípulos conocerían la verdad y es más conociendo la verdad serían libres Jesús les enseñó eso pero los fariseos y los fariseos no entonces dice el profeta necesitamos que necesitamos una verdadera enseñanza porque hay mucha gente muchas personas que hablan de Dios y no conocen nada de Él ¿ve? pero usted debe ir al fondo debe lidiar con el verdadero espíritu en sí para saber de lo que ustedes están hablando tenemos una gran necesidad y esto lo dijo el profeta antes de ir a edades y antes de ir a sellos por eso Él se profundizó porque si no si solamente hay que hablar de Dios Él se hubiese quedado orando por los enfermos y haciendo milagros pero entendió que la gente habla de Dios y cuando se le preguntan ni saben de lo que están hablando debemos nosotros detestar eso no es cristianismo eso es apostasía yo voy a mostrar que la ignorancia de los temas que hablamos ve usted lo cual los temas para este día es el misterio de Dios ahí es donde la apostasía se mueve entonces ¿cómo tomará lugar? se manifestará dice este hombre de pecado y al manifestarse ¿si? la apostasía lo manifiesta y al manifestarse entonces moverá el modo de pensar correcto de la gente ahora es tremendo porque si se manifiesta el hombre el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios tanto lo hace pero lo hace como Dios se siente en el templo de Dios como Dios es un personificador y su personificación si tiene efecto en muchos por eso sos su caballo blanco por eso cabalgo ahí y es ahí donde nosotros queremos entrar un poquito bueno vamos a ver si vemos aquí ciertas verdades la apostasía primero aclaremos un poquito de lo que es la apostasía porque la apostasía va a manifestar al hombre de pecado si la mano va a manifestar y luego les dije como se manifiesta Jesucristo siempre por el hombre y como se manifiesta Satanás porque Dios es creador puede toda la creación está diseñada para manifestarlo a él y si la creación no está diseñada para manifestar a Satanás como Satanás se manifestaría entonces el mensaje la marca de la bestia mensaje la marca de la bestia el párrafo 145 del mensaje la marca de la bestia dice así el párrafo 145 Pablo dijo aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía 2 que estamos leyendo y si manifiesta el hombre de pecado ahora vigilen dice el profeta él declara que el tal es un hombre así como la Biblia dice vigilen dice es un hombre el tal es un hombre se da cuenta que la venida de Jesucristo en su primera en su segunda venida él viene por su novia va a ocurrir un rapto pero también va a venir otro hombre pero como como lo va a hacer como lo va a hacer escuche va a venir la apostasía dice recuerden que es vigilen dice el tal es un hombre Pablo dijo que él que era Pablo dijo que él era el hombre de pecado el cual se opone y se levanta contra todo lo que es adorado como Dios un hombre adorado como Dios observe estas cosas debemos juntar usted ya debe dejar por sentado y entender y manejar estas verdades ya si cuando está hablando de la apostasía está mostrando que el plan de Satanás es manifestarse en un hombre pero ese hombre al manifestarse en él entra un deseo porque el Espíritu de Cristo cuando entraba en su gente entraba un deseo era conocer el plan de Dios conocer la palabra de Dios no mezclarla sino porque sabían que eso es verdad y sabían que sin duda va a cumplirse tenía tanta fe en la palabra de Dios era cuando Dios se manifestaba en sus hombres si pero dice aquí recuerde cuando Dios se manifestaba en sus hombres no fue directamente se da cuenta primero Dios se manifestó en Adán Dios en Abel Dios en Zed y así muchos hombres hasta que el último fue Juan el bautista entonces dio lugar a la manifestación de Dios todo Dios era un solo hombre y Satanás es un imitador es un imitador en el tiempo del fin en el tiempo del fin dice la Biblia Pablo enseñando aquí que el propósito de manifestarse de Satanás en el hombre como hombre en su plenitud no lo puede hacer directamente sino va a ser el mismo proceso por el cual Jesús vino primero se manifestó en muchos eran parte 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 de la palabra sea Isaías sea Moisés sea Elías entonces eran una parte en uno se manifestó como reyes en otro se manifestó como profetas en otro se manifestó como jueces en otro se manifestó como sacerdotes si y al final terminó manifestándose él el rey el sacerdote el profeta el juez la plenitud en uno si pero no fue directamente primero Jesucristo primero se manifestó él en muchos lo mismo aquí lo mismo aquí él va a manifestarse si en el mundo de la política en el mundo de la religión pero también dice aquí la advertencia y el énfasis de Pablo no le preocupa el mundo de la política pero le preocupa aquí dice que se manifestaría el hombre de pecado decía el versículo 3 en ninguna manera nadie se engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienten en el templo de Dios como Dios se siente pasar por Dios muy bien definamos de una manera escritural el templo de Dios todo lo que tienen la posibilidad de ser el templo de Dios y son llamados para ser el templo de Dios son la gente que acepta el mensaje que Dios envió no podemos nosotros hablar que el templo de Dios son metodistas y bautistas seríamos incrédulos para darle a esa posibilidad cuando ya vemos que la Biblia los descalificó por completo y además les dijo que son guaridas de todo espíritu inmundo a Jesús se llamó recible los llamó Babilonia un sistema de prostitución entonces nos damos cuenta que Pablo dice que este hombre de pecado su objetivo es manifestarse ¿ve? ¿dónde? en el templo de Dios pero no manifestarse como diablo no manifestarse como mundano sino manifestarse como Dios ¿se da cuenta? en otras palabras tratar de decir que en él se está cumpliendo la segunda venida tratar de adelantarse al cumplimiento real de la segunda venida de Cristo y presentarse a él ¿si? como Cristo por eso viene en su caballo blanco para personificar a Cristo por eso que es un impostor ¿si? por eso que tiene un disfraz de Cristo y tiene tanto éxito que Pablo cuando miró estas cosas dice se siente en el templo de Dios como Dios pero haciéndose pasar por Dios obviamente su caballo blanco la gente que no mira detalles es cuando usted ve gemelos si no los mira detalladamente son iguales no sabe cuál es cuál hasta que usted empieza a conocerlos de todos modos hay diferencia hermanos cuando uno los conoce ya minuciosamente pero cuando los mira de una manera así general no encuentra diferencia o no los conoce bien usted no encuentra diferencia pero cuando los conoce bien usted ya sabe quién es quién y la profecía dice que sería el propósito de Satanás es acercarse tanto si aparecerse a Cristo para poder si presentarse como un Cristo ahora recuerde esas cosas Satanás buscando presentarse como Cristo para qué para sentarse en el templo de Dios para tomar la autoridad de la iglesia de Dios del pueblo de Dios para tomar la autoridad muy bien nosotros sabemos que en la gran tribulación el profeta dice de tres maneras se manifiesta el diablo como anticristo como falso profeta y como la bestia es la triple manifestación de Satanás es la forma trinitaria en la que él se manifiesta termina termina manifestándose como la bestia pero esa es la gran tribulación como el espíritu Nicolaita fue en la primera edad luego pasó a la unción de falso profeta y en la esfera física está allá en el Vaticano si pero el plan final de Satanás se da cuenta era manifestarse en su plenitud pero donde en el templo de Dios no en el Vaticano pues hermano cierto si el hombre de pecado en el Vaticano pero esta profecía eso es en el mundo de allá que tomará lugar en la tribulación cuando el que lo detiene se vaya pero pero la profecía y la advertencia aquí de la Biblia es con respecto a lo que a la peligro que se encuentra en el templo de Dios por eso dijo Joel 2 toca trompeta en Sion da la alarma en el Vaticano no da la alarma allá en bautista metodista no da la alarma en mi santo monte si toca trompeta en Sion y Sion siempre es la novia de Jesucristo del tiempo del fin si entonces entonces por la palabra de Dios entramos a verdades que seguro muchos piensan una vez que usted aceptó el mensaje porque piensan que aceptaron el mensaje pero no el mensaje sino la restauración de todas las cosas que mucha gente aceptó aceptó que el bautismo es el nombre de Jesucristo eso es la restauración si aceptó que Dios es uno es la restauración la vestimenta correcta es la restauración salir de la denominación entonces es restauración devolver las cosas originales que ya estaban pero que entró al mensaje es otra cosa si entró al mensaje estaría en los siete sellos si pero gente que piensa que porque ya aceptó la restauración piensa el diablo ya no obra aquí él tiene que estar lejos allá pero hermano para creer ese tipo de pensamiento tendríamos que descreer la biblia porque Pablo nos advierte y el cordero cuando abrió el sello nos advierte y el profeta nos advierte que la obra final de Satanás estará luchando de establecerse en el templo de Dios como Dios si entonces como lo hará si siendo que va a ser en el templo de Dios dentro de la gente que está correcta dentro de la gente que tiene la palabra de Dios como lo va a ser debemos nosotros dejar establecido el plan de Satanás es manifestarse en el mundo del mensaje si pero en el mundo del mensaje no manifestarse solamente en el mundo de gente que no tiene la palabra de Dios correcta porque no sería su caballo blanco porque su caballo blanco que significaba si la justicia de una iglesia si entonces una iglesia justo una iglesia limpia entonces cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y entramos en ella recién Satanás irá por usted para la obra final porque para cuando él cuando él quiso hacer la segunda guerra mundial cuando él iba a operar en el mundo de la política él fue y buscó un militar un hombre dictador como Hitler tal vez Mussolini Stalin lo surgió buscó uno como Eschman para matar en lo natural pero cuando quiere operar en lo espiritual no puede traer a Hitler no puede traer a Obama él no sabe que va a saber el del primer sello ni le interesa que va a saber de una vida limpia él no es un jamás cuadraría con el jinete cabalgando su caballo blanco Putin ellos no cuadrarían cuando 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 queremos confrontarnos con estas escrituras y ver la obra final de Satanás tenemos que entender que eso es a gente que toma la palabra de Dios y quiere tomar el evangelio en serio ellos son los candidatos de Satanás porque nosotros vimos cómo se manifiesta Satanás desde el principio la primera forma en la que Satanás se manifestó para engañar y seducir fue con la serpiente si y si dan cuenta que la serpiente no es que Satanás lo creó porque no es creador Satanás esperó que Dios la cree Satanás esperó que Dios lo posicione en un nivel tan alto sobre todo el resto de los animales Satanás esperó que Dios lo coloque como desde la boca conectaba el mundo animal de la creación animal con la creación más alta que eran los humanos Satanás esperó que todo lo haga Dios una vez que Dios hizo todo una vez que todo estaba listo Satanás fue y lo propuso fallar el objetivo para el cual Dios había colocado a este personaje porque toda la creación ha sido colocada aquí para dar gloria a Dios para dar honra a Dios para manifestar y revelar a su creador cada planta es para revelar el creador y dar gloria al creador cada árbol cada ave si toda la creación es para que manifieste el creador y de honra y gloria al creador pero que pasa Satanás buscará tomar la creación y pervertirlo para que ya no revele el creador se da cuenta nos damos cuenta que una de las leyes es que cada simiente tiene que producirse según su género y Jesús estableció aquí que el fruto depende del árbol y el fruto revela lo que el árbol es eso dijo Jesús en San Mateo no capítulo 7 de San Mateo San Mateo capítulo 7 cuando Jesús está enseñando el mundo invisible y la forma en la que Satanás trabajaría para tener éxito él empieza a tomar la creación para revelar las cosas él dice aquí el versículo 15 guardado de los falsos profetas es el mundo de Satanás se da cuenta para que sea un falso profeta primero uno tiene que haber sido un verdadero profeta primero Dios tiene que haberlo colocado como profeta porque Satanás no puede crear Satanás no puede elevar a la gente Satanás no puede ungir a la gente primero Dios trabaja llama un profeta le da la posición lo instruye lo enseña lo unge le da influencia le da un ministerio y lo establece una vez que lo establece Satanás lo aborda como abordó a la serpiente como se manifiesta Satanás para que Satanás se manifieste no lo puede hacer directamente porque no es creador él lo va a hacer siempre escucha esto vicariamente Satanás necesita vicarios y él quiere convencer que el hombre necesita vicarios porque la doctrina principal de Roma es convencer al mundo que entre el hombre y Dios debe haber vicario él quiere convencer al mundo que no es el plan de Dios obrar directamente con el hombre y convencer y establecer su doctrina que tiene que haber vicarios porque eso favorece a Satanás ese pensamiento entonces la gente ya no cuestionaría esa forma de obrar la forma vicaria si en otras palabras tenerme usted medios por los cuales Dios va a poder acercarse al ser humano medios que la Biblia no declara y esa forma vicaria que Satanás lo establece si es diferente completamente a Dios porque el vicario el que va el representante o sea vicariamente dice significa en vez de no no tú no puedes tener directo tú no puedes tener a Cristo tienes que en vez de tener a Él Él es el que hace las veces de Cristo Él es en vez de Cristo si entonces tienes a Él tienes a Cristo esa es la doctrina de Satanás que para tener nosotros a Dios tenemos que tener su vicario su representante si lo tomas a Él entonces has tomado a Cristo se da cuenta pero la forma de Dios es por su palabra directo el hombre y la palabra de Dios el hombre y la palabra de Dios pero la forma de Satanás es por vicarios por representantes la forma de Satanás es el que usted tiene que aceptar si primero el vicario tomando la escritura esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado entonces Satanás lo enfoca esa escritura que eso es que hay que aceptar al enviado pero personas pero cuando está hablando al que Él ha enviado lo que Dios ha enviado es su palabra siempre envió su palabra lo envió en Moisés lo envió en Elías nada más dice el profeta ellos eran regalos envueltos siempre era el regalo de Dios que era la palabra de Dios solamente envuelta en distintos papeles un papel que se llamaba Elías otro papel que se llamaba Isaías otro papel Jeremías ellos nada más eran la envoltura pero el regalo siempre era el mismo si era Dios dice envuelto como un regalo Dios siempre dio de sí mismo a veces la envoltura entonces el profeta decía no ponga tanto interés en la envoltura porque la envoltura a veces parecía nada miraban a Moisés de este anciano que se cree Janes y Jambres o Datán y Coré miraron la envoltura y dijeron ahí no hay nada se da cuenta pero detrás de la envoltura era Jehová el Dios Todopoderoso cuando miraron a Jesús el cuerpo dijeron ahí no hay nada pero era la plenitud de la Deidad corporalmente entonces cuando alguien viene que es un enviado de Dios Dios dice el profeta ahora vamos vamos a bueno vamos a quedarnos acá para establecer estas dos cosas para que usted sea claro porque porque hemos predicado todos estos tiempos todos estos años las cosas que hemos predicado y porque el profeta le enfocó porque hemos predicado el mensaje le enfocó de esa manera y como toman lugar estas cosas para nosotros entender porque dice va a manifestarse la venida de Jesucristo pero también la venida de la apostasía la manifestación del hombre de pecado entonces cuando entendemos que habrá la manifestación de Satanás y entendemos que Satanás para manifestarse él no puede tomar su creación porque él no es creador y no tiene creación el mismo es creación pero él va a tomar la creación de Dios pero va a buscar que esa creación puede infiltrarse en el reino del Hijo de Dios pudo tomar un venado pero un venado no se hubiese infiltrado en el reino del Hijo de Dios pudo tomar una yegua un caballo pero un caballo no se hubiese infiltrado en el reino del Hijo de Dios en el reino de los humanos porque esa sangre no era compatible solo había un canal igual hoy Satanás no puede tomar un político para venir aquí para cumplir este salón de los licencias 2 un político no puede meterse en el mundo de la gente del mensaje del séptimo ángel y enseñar apostasía no puede se da cuenta no puede venir un general no, no tiene que ser alguien que la vida que tiene pueda unirse porque la sangre de la serpiente era lo único que podía unirse con la de Eva lo mismo aquí y Satanás investigó investigó igual hoy Satanás buscando pues y usar un denominacional a venirme a predicar digan tres glorias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por más que él grite y se moleste y ponga juicio usted no lo va a hacer traiga glorias a la Santísima Trinidad usted no va a hacer eso si entonces él entiende no podría no podría sentarme en el templo de Dios como Dios usando manifestándome con un bautista con un metodista no me sirve eso el venado me servirá para otra cosa el caballo para otra cosa igual metodistas me servirán para otra cosa bautistas para otra cosa pero en el templo de Dios sentarme en el templo de Dios no me sirve bautista no me sirve testigo no me sirve mormone él sabe eso se da cuenta estamos volviendo a Génesis cuando Satanás buscó quien me sirve para mezclar sangre porque quiero traer si se da cuenta el híbrido Caín para traer a Caín para traer su hijo para que el hijo manifiesta al padre para traer su hijo no podía traerlo por otro tipo de la creación tuvo que buscar la creación de Dios pero esa creación era mucha pero de toda la creación tuvo que investigar y saber cuál con qué creación él se infiltraría en el mundo de los hijos de Dios que eran el templo de Dios que era la iglesia de Dios entonces no podía tomar cualquiera por eso cuando vemos esta advertencia vemos este primer sello que el cabalga su caballo blanco moviéndose en el mundo de la iglesia justa él no puede tomar uno que solo sabe de política no puede tomar uno un catedrático que tal vez solo sabe de física con física no va a venir a infiltrarse en el mundo de los hijos de Dios del mensaje de la hora de los siete sellos tal vez un matemático un super matemático o matemática no va a venir a infiltrarse en el mundo de los siete sellos tal vez uno que sabe bastante literatura tal vez hasta escritores no va a poder con él él entiende que ese tipo de creación también es creación pero no le funciona entonces dice él era astuto y en su astucia él usó descubrió todo aquello cómo infiltrarse cómo meterse en el mundo del pueblo de Dios entonces lo mismo aquí lo mismo aquí porque no es fácil hoy observe oh hermano predicar el mensaje como dijo el profeta cualquiera puede hablar de Dios cualquiera puede decir tenemos siete sellos pero si alguien no parara y le dijera a ver hermano usted que tiene siete sellos ábreme un poquito del séptimo sello voz de aclamación voz de acángel el trompeta de Dios ya pare ahí hábleme un poco qué es voz de acángel o qué es voz de aclamación un mensaje qué es voz de acángel la novia es voz de acángel un mosquito un poquito pare ahí pruebe en la biblia y en el mensaje que la novia es voz de acángel se da cuenta que no se puede predicar el mensaje con gente que conoce el mensaje no se puede predicar el mensaje distorsionado no se puede predicar el mensaje desviado porque esa gente va a decir espere, espere espera un momentito si prueben a ver si la novia voz del cáncer no porque vino trompeta de Dios muéstrame el mensaje pero cuando no conoce amén a todo Satanás sobrará ahí no el plan de Satanás es infiltrarse en el templo de Dios como Dios él tiene que tomar gente que su vida su simiente lo pueda colocar y que pueda mezclarse pueda traer un resultado pueda traer un efecto porque esta manifestación trae escena a la gran tribulación luego viene el majedón el fin del mundo entonces que quede establecido por la palabra de Dios que la manifestación de Satanás si no puede él tomar cualquier cosa él tiene que tomar se da cuenta y estamos mostrando estas cosas como hay en Génesis y usted se da cuenta que para para poder trabajar allá y unir sus tres poderes porque el caballo amarillo son tres poderes político, religioso y demoníaco para unir sus tres poderes él necesita si lo verdadero se da cuenta cuando cuando allá estaban poderes demoníacos salieron a escena en los días de Micaías demonio del infierno se necesitaba poderes políticos reyes juntos si y luego poderes religiosos profetas juntos pero para ello necesitaba alguien que esté bien pues y ese era Cosafat Cosafat tenía la palabra de Dios se da cuenta porque si no no funcionaría alguien puede sembrar piedras algo que no tenga simiente y que no para reproducirse alguien puede sembrar piedras tendrá una cosecha no pues si tendrá plantitas de piedra no si o alguien que siembre maíz pero no tiene el germen ahí o trigo tendrá cosecha no entonces cuando solamente Satanás sabe que para sentarse en el templo de Dios y que le funcione operar como Dios y que traiga a escena una simiente si que lo manifieste a él como trajo allá su simiente la caín tiene que tener tiene que tiene que haber algo original y acaso la serpiente porque porque la serpiente tenía simiente porque era creación original de Dios era creación de Dios por eso tenía simiente para que esa unión falsa venga a escena tenía que haber ahí alguien con la simiente la palabra hablada en la simiente original la tenía Josabat para poder traer la muerte y cabalgar una vez más en los días de Moisés tuvo que tomar alguien que tenía simiente alguien que tenía la palabra de Dios y era un profeta elevado por Dios como Balaam a Balaam se unió si Balak si entonces a ellos se unió el resto del pueblo de Dios se da cuenta que para para operar lo mismo aquí y la muerte cabalgue contra Jesucristo no podían hacerlo solo fariseos no podía hacerlo Pilato se da cuenta que Pilato se unió a fariseos y saduceos pero esa unión nunca hubiese fusionado porque Pilato Herodes y todos los fariseos y saduceos siempre andaban peleándose no aceptaban el gobierno ellos vivían ahí pero no vivían en armonía ellos no vivían en paz porque Babilonia es el mundo de Satanás y siempre ahí no hay armonía son del mismo reino pero siempre viven peleándose pero para formar una unión que funcione con muerte necesitaron uno que esté correcto ese era Judas pero no le necesitaban a Judas mientras Judas tal vez era un comerciante allá en Iscariot tal vez era un político tal vez un empresario tal vez un agricultor tal vez un ganadero mientras él era eso no lo necesitaban Satanás sabía que no no le sirve pero cuando Judas ahora es llamado por Jesús sacado del pecado sacado de las cosas cerradas limpiado por Jesús se da cuenta elegido por Jesús y se le entrega un ministerio Jesús le entregando un ministerio a Judas ahora es apóstol ahora se le confía a la administración incluso incluso ve usted toda la economía para administrar las reuniones de Jesucristo todos confiaban en Judas él se encargaba de todo Judas arregla la reunión allá en Jericó arregla la reunión allá en Galilea él hacía todo y todos le confiaban a él pero la Biblia muestra dice que Satanás lo visitó y le empezó a proponer se da cuenta la actitud que tuvo con Jesús al final se da cuenta que cuando tomó a Judas observe San Juan capítulo 18 San Juan capítulo 18 dice habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas el que le entregaba conocía que lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos entonces escucha esto Judas pues tomando una compañía de soldados ¿quién tomó los soldados? Judas y tomó algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos Judas entonces fue ahí con linterna y antorchas y con armas ¿se da cuenta? Judas pero ¿quién era Judas? un apóstol que Dios Dios trabajó con él el creador la palabra creadora creó en él ¿se da cuenta? la valentía para salir del mundo para salir del mundo de pariseos de saduceos para entender para quedarse a los pies de Jesús y recibir enseñanza para ser activado su don y ser posicionado como un apóstol de Jesucristo y ahí es donde lo abordó Satanás siempre tenían podía venir y moverse entre los apóstoles Caifás no le servía Caifás a Satanás para manifestarse Satanás como hijo de perdición no le servía Caifás Pilato Pilato no le servía no si él tomaba Pilato y con Pilato se metía ¿quién hubiese hablado Pilato? bueno el reino de Dios es este las leyes de Roma hubiese dicho se le habían reído nada más eso es lo que conocía si yo tomaba que fue el sábado se le habían reído ¿por qué? porque ya sabían que el sábado era Jesucristo ¿si? o lavarse las manos ¿se da cuenta? Satanás astuto él buscará cuando Dios nos advierte y Pablo nos advierte que Satanás se metería en el templo de Dios ¿cómo lo haría? tendría que tomar el ministerio pero que esté correcto el ministerio que sea elevado por Dios ahora hay gente y hay gente que se llama ministros que ni requisitos tienen no vaya a pensar que Dios los llamó porque Dios jamás llama contrario a su palabra bueno eso no puede Satanás tomarlos porque cuando alguien viene y usted sabe que ni requisitos tiene no va a tener éxito con el verdadero creyente con el templo de Dios no lo van a dar entrada que se siente ahí ¿si? cuando viene alguien un neófito que no conoce nada tampoco pero cuando alguien que es entrenado como Balaam y era profeta y con reputación de naciones que sabían dice todo lo que él decía Dios lo autenticó tanto que todo su profecía era correcta igual aquí cuando Judas ahora Judas Judas va a liderar rápido le dieron el liderazgo entonces Judas moviendo y marchando que gran hombre se creía que todo un ejército lo sigue si Satanás abordó a él ¿sabe por qué? volvamos rápidamente terminamos de leer San Mateo capítulo 7 decía guardado de los falsos profetas una vez más estos profetas que son falsos pero antes eran verdaderos porque Satanás un falso profeta ve usted Satanás no puede hacer profetas porque Satanás no es creador pero él toma lo que Dios ha hecho cuando Dios es un profeta Satanás lo toma cuando Dios hace un pastor Satanás lo toma ¿sí? por eso la gente dice pero ¿qué pasó con este pastor? ¿qué pasó con este apóstol? pero ¿qué pasó si él predicaba esto y lo otro? ¿sí? porque hay mucha gente que solamente buscaba elevarse Señor un que me oh Dios hazme enséñame a predicar hazme un predicador dame influencia pero no entendían el peligro que existe ahí no entendían la batalla que ahí existe porque no tuvieron compañerismo con la Biblia como debe ser y con el mensaje porque cuando uno tiene compañerismo con la palabra de Dios empieza a mirar estas cosas y si tenemos más compañerismo más miraremos claramente entonces dice guardados de los falsos profetas porque vienen convencidos de oveja pero por dentro son lobos rapazes Jesús mostrando ¿cómo es que? gente viene ¿con qué? como apariencia con hipocresía vienen disfrazados vienen personificando un verdadero pero el problema está por adentro pero Jesús dice ¿saben cómo lo pueden juzgar? hay una ley Génesis 1 dice versículo 16 por sus frutos los conoceréis y pregunta ¿acaso se recogen uvas de los espinos? o higos de los abrojos ¿por qué? dijo cada semilla se reproduzca según su género cada semilla cada simiente se reproduzca según su género ahora si es un profeta verdadero cada profeta era profesional en la escritura diligentemente inquiría indagaba investigaba le interesaba la profecía de la redención del alma cada semilla se conoce por su género por su fruto cada semilla ¿sí? entonces alguien viene Dios me envió hoy pues vamos a ver cómo enviaba Dios yo me envió como pastor como profeta como apóstol vamos a ver cómo Dios enviaba a sus enviados entonces pregunta ¿se recogen uvas de los espinos? ¿o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos entonces dice el mundo Jesús apelando a la creación para entender ¿sí? que Satanás tomará la creación y lo pervertirá y cómo nos damos cuenta dice que alguien ha trabajado en ese árbol siendo que es naranja si es un abrojo no me voy a decir que va a cosechar higos de ahí pero si estoy cosechando higos del abrojo no son higos de verdaderos ya es una simiente mezclada porque no se puede cosechar del abrojo higo no puede los espinos recoger uvas pero si hay uvas en el espino algo ha pasado ahí algo ha pasado ahí ¿se da cuenta? ¿qué es? mostrando Jesús que Satanás tomará la creación y lo pervertirá ¿acaso sus hijos de él también hacen lo mismo? ¿hacen lo mismo con animales? cuando usted mira oye ese pollo pero no parece lo mismo con la creación animal lo mismo que la creación de plantas oye como mira ¿qué es esto? si bueno este es naranja no este es limón pero produce naranjas ¿y por qué? ¿cómo puede producir naranjas? pero si la Biblia dice que se produce con su género ah no es que descubrimos cómo funciona que ambos son cítricos si y que este puede vivir de la vida de este y puede producir entonces trabajamos con ello y cosechamos ¿se da cuenta? pero en calidad en apariencia cuando Satanás obra la apariencia mejora blanco igualito en apariencia no hay diferencia del verdadero con lo falso ¿si? entonces el profeta dice pero ¿cómo lo reconoceremos? solo hay una manera por la palabra de Dios porque después por el pensamiento por el razonamiento por la actitud ambos van a la iglesia o fieles y en más se veía mejor Esaú que Jacob porque Esaú decidió operarlo errado entonces dice no puede el árbol malo no puede el buen árbol estoy en el versículo 18 no puede el buen árbol dar malos frutos no puede ni el árbol malo dar frutos malos buenos no puede no puede ¿Cómo es que Jesús deja por sentado esto? No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego ¿Qué advertencia? Porque Jesús sabía Que la propuesta de Satanás Es buscar que nosotros Produzcamos No el Evangelio Que la Biblia da testimonio Que era de Dios No el cristianismo Que la Biblia da testimonio Que era agradable a Dios Que le esté escrito En el libro de los hechos Si hay la actitud Habrá la propuesta de Satanás Para que nosotros trabajemos Por algo parecido Por algo tal vez más grande Pero que no tiene Ni la misma vitaminas La misma nutrición No tiene la misma calidad No tiene vida La vida creada por Dios Dios estableció La verdadera planta La verdadera semilla En Hechos 2 La verdadera iglesia Por ejemplo Un predicador verdadero En su sueño En su anhelo En su corazón Será trabajar Para volver a la iglesia Que era en el principio En Pentecostés Porque la semilla Correcta dentro de él Lo jala eso Pero si es falso Así sea la iglesia Mundana Tibia Igual Gloria al Señor Nos vamos en el rapto Para que esto suceda El predicador tendría Que irse más allá De la sinceridad Por eso es apostasía La apostasía Es lo que va a manifestar A Satanás Y la apostasía Empezaría en predicadores Tendría que irse más allá Que actitud tomaría Solamente Ya vamos a cortar ahorita Voy a leerles Nada más aquí En el Jeremías Capítulo 6 Solamente voy a leer ahí Y usted se vaya a leer Y ahí Si Dios permite Empezamos El próximo servicio Jeremías Versículo 8 Recuerde que Jeremías Es paralelo al día En el que vivimos Jeremías está Viviendo en un día Donde Babilonia Está a punto De llegar a ser El imperio mundial Donde todo reino Quedaría bajo su dominio Eso es la gran tribulación En la gran tribulación El reino de Satanás Que ya fue Estificado en Babilonia Pero aquí Será mundial Igual Y Jeremías Vivió justo antes de eso Si Y en ese tiempo Entonces Cuando Dios le envió Conoce un mensaje A Jeremías Dice el versículo 8 De capítulo 6 Llama a Jerusalén Y dice Corrígete Jerusalén Para que no se aparte Mi alma de ti Para que no te convierta En desierto En tierra inhabitada O sea Como es que Jerusalén No agradaba a Dios Y los juicios de Dios Iban a Venir sobre Jerusalén Le dice Pero corrígete Se da cuenta Que podía corregirse Simplemente podemos Corregirnos Nosotros también Hermanos Corrígete Jerusalén Para que no se parte Mi alma de ti Para que no te No te convierta En desierto En tierra Inhabitada Según la profecía De 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 Salonicenses Del primer sello ¿Qué es lo que Corrompería la iglesia? Apostasía ¿Qué es lo que haría Que en vez de Dios Se siente Satanás Y definitivamente Satanás Era Finalizado en su reino La apostasía Y Y si es aquí Se da cuenta Que la apostasía Vendría Por Por hombres Que Dios Tomaría Y luego Satanás Los abordaría Y ellos Le creerían Y se venderían Como se vendió Balaam Y los demás Vamos a ver Si no es lo mismo Aquí Entonces dice Terminarás Tierra Inhabitada Así dijo Jehová De los ejércitos Del todo Rebuscaron Te rebuscaron Como a vid El resto de Israel Vuelve tu mano Como indimeador Entre los sarmientos ¿A quién A quién hablaré Y amonestaré Para que oigan? He aquí Que sus oídos Son incircuncisos Y no pueden escuchar He aquí Que la palabra De Jehová Les es cosa Vergonzosa No la aman Se da cuenta De lo que Dios Le pide Que se corrija La condición A la que habían llegado Falta de amor ¿A qué? A la palabra de Dios ¿Cuál era el primer amor? Amor a la palabra de Dios ¿Cuál era lo que Dios Le pidió aquí? Le pidió a Éfeso Arrepiéndete Jeremías clama Corrígete en eso ¿Pero quién lo llevó a eso? Para que venga Eso viene la apostasía ¿Quién lo llevó a eso? Yo voy a avanzar Nada más Luego Vamos a leer El versículo 12 Sus casas serán traspasadas Si no hay corrección A otros Sus seriedades También sus mujeres Porque extenderé mi mano Sobre los moradores De la tierra Dice Jehová Porque desde el más chico De ellos Hasta el más grande De más chico Hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Desde el profeta Desde el sacerdote Todos son engañadores Escuchen El profeta Desde el sacerdote Curan la herida De mi pueblo Curan la herida De mi pueblo Con liviandad Cada uno De los hijos de Dios Nosotros venimos cerrados Pero el problema Dice que el líder El pueblo de Dios Ha llegado Al momento Donde Dios Los va a ejecutar Su juicio ¿Pero por qué dice Ha llegado a eso? Porque curan La herida De mi pueblo Con liviandad ¿Cómo? Diciendo Paz Paz Y no hay paz Prometiendo Gloria al Señor Dios está aquí ¿Cuántos creen Que Dios les habló? ¿Cuántos creen? Hermanos Dios habla Y no pasa nada Dice el profeta Un hombre Que estaba destruido Como Lázaro Escuchó la voz de Dios Y no quedó igual Pero dice Ellos nada más prometen Dice Paz Paz Y no hay paz Pasan los tiempos Y no hay Solamente prometiendo Dice Y se han avergonzado De haber hecho abominación Se han avergonzado De haber hecho promesas Que no son así ¿Cuántos creen que Dios está aquí? El Espíritu Santo Que está aquí Habla Cierra los ojos Dile esto Y no pasa nada Se dan cuenta Que no hay efecto Pero dice Se han avergonzado De haber hecho Esa abominación Porque es una abominación Sacar el pecado Con liviandad Ciertamente No se han avergonzado Ni aún saben Tener vergüenza Entonces caerán Cuando los que caigan Caerán Dice Jehová Observe ¿Cuál era el problema? Por la predicación Liviana Por la predicación Ve usted De querer sacar Fuera al diablo De una manera Simple y sencilla Vamos a parar ahí Sí vamos a orar Sigamos estudiando Meditando Estas cosas Para captar El engaño De Satanás Pero en su esfera Muy alta Aleluya Que Dios lo bendiga Y si hay una próxima Pues continuaremos Vamos a Orar Señor Jesús Queremos agradecerte Por esta oportunidad Que nos has dado De poder estar Aquietados Fijando nuestra atención En verdad De tu palabra Que tú la has provisto Para este día Que son Nuestra necesidad Mirar en ella Y por ella Ser iluminados En nuestro entendimiento Para despertar Señor Y entender Las propuestas Del enemigo Fingiendo Ser tú Señor Jesús Proponiéndonos Lo que no puede dar Proponiéndonos Señor Y eso viene Por la vía De predicadores Hablando de cosas Que no son así Que no hay Resultado Y aún así No hay vergüenza Dios Todopoderoso Ayúdanos Señor Ayúdanos A tomar Tan en serio Tu palabra Y Abrazarla De tal manera Señor Hasta que Ella pueda Alabar Cada cosa Sagrada En nosotros Porque como dijo Pablo Esa palabra Cuando empieza A alabarnos Pues traerá Escena Una iglesia Gloriosa Santa Sin manchas Sin taches Sin arrugas Que podamos Anhelar esa realidad Porque tú eres Digno Señor De ser alabado De ser honrado Y de ser glorificado Dios Ayúdanos No por nosotros Porque ya sabemos Que es pura gracia Y no hay ningún mérito Pero porque tú mereces Más honra y gloria Señor Más alabanza Correcta Más adoración Estar más agradado Tú lo mereces Tú eres digno Es decir que Que tu palabra Señor Trabaje con nosotros Hacia esa realidad En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos Y estamos gracias Señor Amén Dios lo bendiga Amén 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 Amén